Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente comienzo de semana para todas las personas que nos acompañan a esta hora a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí, en el departamento de Arauca. Ejército y Policía Nacional lograron la captura de alias Tulio, cabecilla de las disidencias de la FARC, está sindicado de varios atentados terroristas en el departamento de Arauca. Indígenas serían los que robaron a una delegación del SENA que viajaba a Araucatame, más de 30 nativos salieron con armas hechizas y los atracaron. Por lo menos 25 candidatos en el departamento de Arauca se encuentran amenazados, exigen a la UNP asignarle los esquemas de seguridad. Candidato a la alcaldía de Tame por el Centro Democrático solo realiza campaña política en el área urbana. Los grupos al margen de la ley le impiden ir al área rural. Director Nacional de Migración Colombia inspecciona la zona de frontera con Venezuela para corroborar si ha aumentado el ingreso de venezolanos. En Arauca existen aproximadamente unos 23.000 personas venezolanas. Siguen jugando con la salud de los araucanos. Dos familias se encadenaron en la EPSM y más exigiéndole sus derechos. Familiares necesitan las respectivas autorizaciones. Fallo en sesión del Consejo de Estado salió a favor del representante a la Cámara Negro Rincón. Ahora pasarás a la plena del Consejo de Estado para fallo definitivo de la pérdida de investidura. El Ejército Nacional capturó alias Tulio Cabecilla de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. El sujeto está sindicado de varios atentados contra la fuerza pública en los municipios de Tame y Saravena. La Fuerza de Tarea Quirón, orgánica de la octava división, en un trabajo coordinado con la unidad policial para la edificación de la paz, registró la captura del Cabecilla de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado Residual Martín Villa, del Frente Décimo de la FARC, compañía Alfonso Castellano, que delinque en el departamento de Arauca. La presión de alias Tulio, de 43 años de edad, con 13 de ellos en la organización, al margen de la ley, se llevó a cabo en la vereda Corocito, municipio de Tame, mediante orden de allanamiento tras la respectiva investigación que lo vinculan con el cobro de extorsiones, la adquisición y distribución de armamento y la coordinación y ejecución de diferentes atentados terroristas en contra de la fuerza pública, entre ellos los perpetrados en la de Y de Betoyes, la estación de policía del centro poblado del mismo nombre, el lanzamiento de trampas el pasado 10 de abril contra las instalaciones del cantón militar de Tame y el ataque a la NPR el 9 de junio del presente año, donde fueron asesinados cinco soldados. Con la captura de este sujeto, quien se puso a disposición de las autoridades competentes, se logra afectar al GAO residual en su parte logística, impidiendo los movimientos y el almacenamiento de material de guerra para acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública en el departamento de Arauca. Un grupo de indígenas del municipio de Tame armados con armas hechizas hurtaron el vehículo donde se movilizaba una delegación del SENA. Los hechos se registraron entre el centro poblado de Flor Amarillo y Betoyes. Un grupo de indígenas en el departamento de Arauca atracaron un bus que transportaba varios aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca el pasado viernes en horas de la noche entre el centro poblado de Flor Amarillo y Betoyes en Tame. Anoche, siendo las 9 y 12 de la noche, veníamos de la ciudad de Arauca de participar en unos juegos intercentros del SENA Regional y en el sector entre Betoyes y Flor Amarillo salieron los indígenas y atracaron el bus en el que venía con los aprendices. ¿Cuántos indígenas les salieron? Más de 10, salieron más de 10. El instructor del SENA, Vladimir Tobar, aseguró que los nativos salieron con armas hechizas. Sí, cargaban algunas armas reales y también tenían armas artesanales, hechas, o sea, armas de palo. Los indígenas le hurtaron los celulares y también algo de dinero a los estudiantes. Le hurtaron algunos celulares y algo de dinero. Los jóvenes denunciaron ante el puesto de control del Ejército Nacional que se encontraba cerca del lugar. Es precisamente cuando continuamos en el viaje y pasando Betoyes estaba un retén del Ejército. Les comunicamos a ellos, el cual informaron inmediatamente y la buseta que iba para Arauca estaba en el retén que queda aquí en la YEP y pues ellos estaban allí como esperando a ver qué podía suceder. Entonces ellos ya tenían conocimiento de la situación. También le hicieron un llamado a las autoridades para que hagan más presencia en este eje vial. Tengo conocimiento de que sí, en ese lugar siempre han salido y siempre han hurtado elementos a los transportadores que pasan por ahí. ¿Cuál es el llamado a las autoridades? Pues yo les diría que teniendo conocimiento que en esa vía es tan peligrosa, que por favor inviertan más y que presten atención en ese sector, viendo que siempre salen allí. Más de 30 indígenas serían los que estarían saliendo en este eje vial a hurtar las personas que se movilizan en las horas de la noche. 25 candidatos en el departamento de Arauca han sido amenazados por los grupos al margen de la ley. El gobierno departamental le solicitó a la Unidad Nacional de Protección para que les asigne los esquemas de seguridad. Por las amenazas a diferentes candidatos a las corporaciones públicas, se realizó un comité de seguimiento electoral, también por los ataques a la publicidad política. A ver, efectivamente esa semana llevamos a cabo una comisión de seguimiento electoral donde invitamos los partidos políticos, los grupos significativos, los directores de campañas, con el fin de conocer de viva voz de cada uno de ellos las denuncias que se han venido llegando a las diferentes instancias sobre situaciones irregulares que se presentan en temas de amenazas, de saboteos a las campañas o a la publicidad. El partido Centro Democrático denunció que los candidatos a la alcaldía de Puerto Rondón y Fortul no han podido iniciar sus campañas por la falta de los esquemas de seguridad. Sin embargo, pues solo asistió el Centro Democrático, un representante del Centro Democrático, quien ha venido enfatizando en la dificultad que han tenido los diferentes candidatos en cada uno de los municipios para poder desarrollar sus campañas de manera normal. Ha tenido, de acuerdo a la denuncia que nos manifestaron, ha tenido problemas con las vallas publicitarias que las han quemado en municipios como Fortul, como Saravena, de igual manera denunciaron el hecho de que los candidatos a las alcaldías de Puerto Rondón y del municipio de Fortul no han podido avanzar en sus campañas teniendo en cuenta que han recibido amenazas directas de grupos al margen de la ley. También una candidata al Consejo del Municipio de Tame por el partido de la FARC denunció amenazas por las disidencias de la FARC. Hemos tenido incluso una candidata del partido FARC que nos radicó una queja en el sentido que ha venido recibiendo amenazas por parte de las disidencias de la FARC que la están culminando a que se retire de la campaña. Ella es candidata a un consejo municipal del municipio de Tame y pues cada una de estas quejas y denuncias han sido analizadas por parte de la Comisión de Seguimiento Electoral. Se ha venido informando de manera oportuna a la Unidad Nacional de Protección. Para la administración departamental les preocupa las amenazas que han recibido los diferentes candidatos. La verdad nos preocupa que el proceso ya estamos prácticamente a 50 días de la jornada de las elecciones y pues hay muchos candidatos que aún están planteando o están manifestando que no tienen las garantías suficientes para continuar con la campaña. Para el próximo 26 de septiembre se realizará otro comité de seguimiento electoral. Sí, vamos a llevar a cabo un comité el próximo 26 de septiembre al cual estamos invitando un funcionario o la presencia de alguien que nos delegue directamente el director nacional de la Unidad Nacional de Protección para revisar cómo avanzan las solicitudes que se han venido haciendo por parte de las diferentes campañas y los candidatos amenazados y cómo se está implementando el plan democracia en el departamento de Arauca. El funcionario manifestó que existen 25 candidatos que han recibido amenazas. Hay alrededor de 25 candidatos que han interpuesto amenazas, han interpuesto denuncias de acuerdo a las amenazas que han recibido. Esto pues es un dato que tiene directamente la Defensoría del Pueblo puesto que aquí a la Secretaría de Educación nos han llegado algunas quejas y algunos oficios con copias de las denuncias que han colocado pero no con la totalidad. Pero de acuerdo a lo que se planteó en la Comisión de Seguimiento Electoral nos manifiestan que son 25 candidatos. Ahora se espera que la Unidad Nacional de Protección les garantice los esquemas de seguridad a los diferentes candidatos. Y vamos a una breve pausa aquí en su noticiero La Lupa Araucana pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación por el Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello. Nuestro candidato a la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello estuvo de visita por el municipio de Puerto Rondón emporio ganadero de la región. Seguridad, productividad y equidad son los tres pilares fundamentales de la propuesta de Luis Emilio Tobar Bello. Por eso esta semana estuvimos en el habitual casa a casa. El cariño y afecto hacia nuestro candidato no se detiene. Por eso la Comuna 3 del municipio de Arauca le dijo sí a la propuesta Arauca pa' todos. Centro Democrático, el partido de la seguridad democrática. Muchas gracias. Desde orillas del río Casanar en el municipio de Puerto Rondón les recuerdo este 27 de octubre mi decisión y mi elección para la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático es Luis Emilio Tobar Bello. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No más guerra en Arauca luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facundo la esperanza renace en la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición Facundo la esperanza renace en la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón El pueblo que te aclama grita a todo pulmón, grita a todos por Facundo de todo corazón Facundo la esperanza renace en la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón No más guerra en Arauca luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación Facundo la esperanza renace en la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón Facundo la esperanza renace en la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón En septiembre el humor y el entretenimiento es junto a confiar Con la presentación de la comedia cátedra, cómo convertirse en un hombre de éxito Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho llevada al teatro ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia La recocha siempre es dos personas que se atraen Única presentación este 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Los Libertadores A partir de las 7 y 30 de la noche Boletería en la sede administrativa de la caja o al 885-8000, extensión 205 o 214 Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres Vigilado Super Subsidio La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda Y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa, mi empresa, nuestra empresa Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón El pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia Y en su corazón genero sentido de pertenencia Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023 Las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN no dejan de hacer campaña política A los candidatos del Centro Democrático en el área rural Manuel Pérez, candidato a la Alcaldía de Tame, solo la realiza en el casco urbano Los grupos al margen de la ley en el municipio de Tame No dejan realizar campaña en el área rural al candidato a la Alcaldía de Tame Por el Partido Centro Democrático Manuel Pérez Solo la realiza en el casco urbano de dicho municipio Bueno Carlos, aquí lo que hay que tener en cuenta son dos alertas Que la Defensoría ha manifestado La primera es la 029 de julio del presente año Donde dice que municipios como Arauquita, como Fortul, Tame y Saravena Están en un alto riesgo y un riesgo extremo por violencia electoral Según Manuel Pérez, candidato a la Alcaldía de Tame Por el Centro Democrático, las amenazas por los grupos al margen de la ley aún persisten Nosotros en el caso de los candidatos del Partido Centro Democrático Nos sentimos de cierta manera desprotegidos porque definitivamente no podemos salir al área rural Nosotros nos tenemos que concentrar en la parte urbana para poder hacer política Apoyado en lo que tiene que ver con redes sociales, con propaganda Pero definitivamente en persona no podemos nosotros ir a mostrar nuestras propuestas Para los candidatos del uribismo es difícil hacer campaña en el departamento de Arauca El caso mío, yo estoy amenazado, yo tengo denuncia ante la Fiscalía No ha sucedido nada, hasta el día de ayer me llamaron para saber cuáles eran las denuncias que había colocado Pero pese a que las denuncias son del año pasado Pese a que de manera continua estamos informando a la policía Pues aquí no sucede nada Lo mismo pasa con la Unidad Nacional de Protección A la fecha a mí no me han resuelto cuál fue el estudio del Serrén Ni me han definido la temporalidad del esquema Como tampoco me han reforzado el esquema, ni siquiera por Plan Democracia Entonces yo hago un llamado a las autoridades para que definitivamente nos resuelvan a nosotros el tema de los esquemas de seguridad El líder político aseguró que la alerta de la Defensoría del Pueblo sobre los grupos paramilitares es una alerta remota Lo que yo considero es que esa alerta es una alerta que se leyó mal Y hay personas que no interpretan o no supieron leer la nota de prensa Y lo que dice el Defensor del Pueblo es que es una alerta remota de que en Arauca vuelvan a haber grupos paramilitares O sea prácticamente la Defensoría está diciendo pueden haber amenazas de grupos subversivos Pero acá en Arauca es muy difícil que exista una posible presencia de grupos paramilitares Y mucho más aún una incursión paramilitar al departamento Es remota la posibilidad Por el momento el candidato del uribismo seguirá realizando su campaña política en el casco urbano del municipio de Tame Director Nacional de Migración Colombia realiza una inspección en esta zona de frontera Con el fin de corroborar si ha aumentado el ingreso de personas de nacionalidad venezolana Las estadísticas indican que en Arauca existen 23.000 venezolanos El director de Migración Colombia se encuentra en Arauca realizando una inspección en esta zona de frontera Con el fin de corroborar si ha aumentado el ingreso de personas de nacionalidad venezolana Bueno primero pues resaltar estamos verificando toda la frontera Estamos verificando el río, estamos verificando los puntos de control Estamos haciendo un ejercicio con la alcaldía, estamos haciendo un ejercicio con la gobernación Ahora más tarde vamos a tener un grupo, una reunión con el grupo especial migratorio Precisamente para constatar de primera mano lo que se está presentando en esta zona del país Queríamos verificar si los flujos migratorios se han incrementado, se han disminuido Esto en consideración a la imposición de visado por parte de Ecuador a los hermanos venezolanos Estamos haciendo ese ejercicio, estuvimos en el puente igualmente en el puente Arauca Estuvimos igualmente en unas zonas del río, en toda esa parte del río Verificando las embarcaciones que pasan de un lado para el otro Y precisamente haciéndose reuniones para tomar las medidas que corresponden a Migración Colombia Para darle orden a todo este fenómeno migratorio Para el funcionario del alto gobierno, la entrada de inmigrantes venezolanos se ha mantenido en esta zona de frontera La migración, este fenómeno migratorio se ha mantenido, por el contrario se ha subido un poco el día de hoy Y qué es lo que encontramos, cuál es el resultado y la conclusión a la que llegamos Que la imposición de visado, la imposición de este tipo de requisitos que son soberanos, son discrecionales de cada país Pues evidentemente no están parando la migración Esto lo único que genera es una migración irregular en los países receptores Y por otro lado, pues los índices de inseguridad se crecen Al no saber qué extranjeros están en nuestros países Pues obviamente es como no saber quién es nuestro vecino Pues incrementa la inseguridad en los países receptores, en las comunidades receptores de esta migración El departamento de Arauca pasó de tener una migración pendular y recibir a retornados a una migración de tránsito Mire, primero Arauca pasó de tener una migración pendular Y de recibir retornados, digamos, colombianos que se fueron hace dos, tres, cuatro décadas a ese país A tener una migración de tránsito Estamos viendo que este es un fenómeno relativamente de hace un par de meses para acá Venezolanos que están utilizando Arauca, el departamento de Arauca No para quedarse, no para hacer esa migración pendular Sino para transitar hacia otros destinos al interior de Colombia Y en muchas ocasiones hacia otros países Específicamente Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay Y otros países del sur del continente Algunas personas de nacionalidad venezolana se encuentran indocumentados en territorio colombiano Sí, claro, precisamente algunos de ellos están indocumentados Por eso la importancia de la flexibilización migratoria De lograr que estas personas se acerquen Saber a qué se dedican, en dónde están Esto por el beneficio de ellos, para que no sean explotados Pero también en beneficio de las comunidades receptoras Saber a estas personas a qué se dedican y qué están haciendo en nuestro territorio Colombia ha sido un país generoso Colombia ha sido un país que en materia migratoria ha sido flexible Pero también, óigase muy bien Toda esta migración que pretenda alterar el orden público La seguridad en nuestro país La instrucción que tenemos es aplicarle En nuestro caso migratorio la máxima sanción Que van desde deportaciones hasta expulsiones del territorio nacional Lo cual trae consigo no solamente la salida del país Sino que no puedan ingresar por un tiempo determinado En el departamento de Arauco existen aproximadamente 23 mil personas De nacionalidad venezolana Que han salido huyéndole al régimen de Nicolás Maduro Familias se encadenaron en la EPS Medimás Porque no le han autorizado algunas remisiones y los medicamentos a sus familiares También denunciaron que en Villavicencio y Bogotá les autorizaron Pero allí no existe ninguna sede de Medimás Familiares de dos familias se encadenaron en la EPS Medimás en el municipio de Arauca Debido a que esta EPS no le autoriza las diferentes remisiones y medicamentos a sus familiares Este es el caso de un paciente que requiere quimioterapias y aún no se la han autorizado Pues tomé la decisión de encadenarme ¿Por qué? Porque mi esposo tiene un cáncer de próstata y le han mandado medicamentos La empresa nunca le ha cumplido Le dieron solamente un tratamiento hasta marzo y hasta la hora de hoy no le han vuelto a dar Es una viraterona y es una quimio, una monoterapia que él tiene que tomarla todos los días Todos los días tiene que tomarse sus pastillas O si no pues ya le dijeron la vida de él va acabándose poco a poco Él ya está muy malo y para más le salió cáncer también aquí ahora en la piel Hace poquito lo operaron y nos ha tocado a nosotros porque no nos ha dado nada la empresa No nos da nada ¿Qué le dicen acá a Medimás? En Medimás no, que el medicamento está en estudio, que está en estudio, que ya sí, que ya no Una tomadera de pelo y no me solucionan absolutamente nada Para Adriana Cortés, hija de un paciente con cáncer de próstata Aseguró que en Villavicencio la EPS y Medimás le autorizó unos medicamentos Pero la droguería que la autorizaron no existe Ya me encontraba en la ciudad de Villavicencio Nos mandaron supuestamente que estaban los medicamentos en la farmacia de Disco Pharma Yo fui al barrio Barzal, realmente lo que había era una hoja de blot marcada Disco Pharma Fui, esa droguería no estaba en funcionamiento Me pidieron a mí los documentos, más a mí yo le dije por favor déjenme en un recibido algo No dejaron recibido, ellos dejaron el recibido para ellos Muchas personas estaban pidiendo por los medicamentos Y bueno, listo, yo hice el proceso, me vine para Arauca Y resulta que no, que yo no había dejado los documentos, los papeles Y yo fui y tengo de esos testigos que fue mi esposa Entonces se están burlando de las personas, de la salud Irme, estar yo en Villavicencio, hacer ese proceso O sea, gastar uno dinero, tiempo Y que se burlen de las personas donde realmente no existe nada O sea, me parece que deben respetar los derechos Y más que todo, de la salud, que es un derecho fundamental La EPSM y más en Bogotá le autorizó unos exámenes Y en la dirección que les dieron no existe ninguna clínica Tocó ir a Villavicencio, a ella le tocó ya hacer esas vueltas En Bogotá nos tocó ir a nosotros, nos dieron una dirección por allá Bueno, fuimos sin conocer, sin plata Usted sabe que estas, lo vuelven a uno nada Estas enfermedades a nivel económico Fuimos y dimos con la casa Y era una vivienda común y corriente Un apartamento, no, aquí no queda nada Una tomadera de pelo Entonces se burlan de la salud, se burlan de uno Y uno está exigiendo También don Orlando Nontoa se encadenó Porque aún la EPSM y más No le ha enviado la documentación a la Junta Regional de Calificaciones Y ha sido imposible Me decidí encadenarme porque resulta que llevo tres años Pidiéndole a Medimás que me envíe la documentación A la Junta Regional de Calificaciones Es una tomadera de pelo Ni con tutela, de sacatos Me ha amarrado aquí ya como un promedio unas seis veces Ni por eso ha sido posible que me envíen la documentación Y cuando la envían, la envían incompleta Es una mamadera de gallo por completo de ellos Lo otro también es que las citas dan unos números Que verdaderamente no contestan Y si contestan ponen en música Y duran unos hasta 15 minutos Y nunca le dan resultado uno de eso Entonces yo quiero saber qué está pasando con eso O qué hay que hacer para eso Porque aquí no le dan solución de eso para nada Y lo otro es que uno necesita los controles En el caso mío estoy enfermo de la columna Tengo seis patologías y verdaderamente me he sentido muy mal Y por eso estoy aquí amarrado Las familias pasarán encadenadas en las puertas de la EPSM Y más en Arauca Hasta que no se le autoricen sus remisiones y medicamentos Vamos a una breve pausa y ya retornamos con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación Por el partido Cambio Radical Facundo Castillo Cisneros Tame como una de las libertades Uno de los municipios más propios de nuestro departamento de Arauca Por supuesto Facundo Castillo Un hombre de palabra tiene compromiso con este municipio Muchas gracias por la acogida Durante los tres días Decirle que seguimos avanzando durante este proceso Y por supuesto pedirles el voto A toda la comunidad tameña Y a los habitantes del departamento de Arauca Para que un hombre de palabra llegue a la gobernación A cumplirle a su gente Y sobre todo a seguir trabajando por nuestro departamento de Arauca Facundo Castillo Gobernador Un hombre de palabra Soy Oscar Durán Muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó Empecé como mensajero a una farmacia de mi tío Y soñaba con ser empresario Lo logré con esfuerzo y dedicación Ahora quiero que juntos e independientes Hagamos de Arauca un municipio próspero Sin más excusas ni politiquería La Alcaldía Municipal de Arauca Informa a la población no afiliada en salud Colombiana y venezolana Que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN O pertenezca a poblaciones especiales Como víctima e indígenas Acercarse a las oficinas de las EPS Ubicadas a tramitar su afiliación Deben presentar fotocopias del documento de identidad Y para la población migrante venezolana El documento válido es el permiso especial permanente Pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos Amigas y amigos del municipio de Arauca Les habla el concejal Oscar Franco Los invito a que me acompañen nuevamente Al Consejo Municipal Marcando este 27 de octubre Centro Democrático número 1 en el Tarjetón Campo productivo, desarrollo en la ciudad Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño Arauca no se rinde Desde la batalla de Boyacá Luchamos por nuestra libertad Un camino doloroso nos ha tocado transitar Ante las dificultades nos volvemos a levantar Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más Aquí no nos han enseñado que es debilidad Somos trabajadores, soñadores, emprendedores Perseverantes y hasta más Siempre con la mano firme y el corazón grande La esperanza continúa Acompáñenos a soñar Seguridad, productividad y equidad Luis Emilio Tobarbello Gobernador 2020-2023 Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 Por el Centro Democrático Mano firme, corazón grande Juntos construiremos un nuevo proyecto político Basado en el deporte, la cultura y la educación Podemos observar la cancha sintética de fútbol 9 Y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable Aportará su experiencia, gestión y compromiso Para beneficio de los araucanos Marque Partido Centro Democrático Asamblea número 56 Yo soy Arauca, señores, yo soy Arauca Soy futuro promisorio desarrollo venidero En medio del atardecer llega el hombre del sombrero a la Casa Grande del Llanero Nuestro candidato a la gobernación por el Partido Liberal Colombiano Hernando Pozo Parales Visita la tierra ganadera que abraza al sol y a su espectacular fauna cautivadora Nuestro candidato es bien recibido en una gran caravana motorizada liberal Con los habitantes de este acogedor municipio La apertura de nuestra sede fue recibida por las personas Como una gran oportunidad para Crao Norte Ya que gobernará un hombre íntegro y con sentido de pertenencia Por su departamento Junto con su fórmula y seguro alcalde del municipio Yesip Chávez Yo soy Arauca, yo soy gestión Amo esta tierra Todos por Crao Norte Con sentido de pertenencia Y el representante a la Cámara En Eiro Rincón ganó el primer round A Joaquín Marchena en la demanda De la pérdida de investidura Ahora pasará a la sala plena del Consejo de Estado Para su fallo definitivo Un nuevo tabú le ganó el representante de la Cámara Por el departamento de Arauca En Eiro Rincón A su demandante por pérdida de investidura Por parte de Joaquín Marchena Ahora pasará a la sala plena del Consejo de Estado Pues a ver, no, no es puramente nuevo Porque esto ya hace alrededor de 15 días Que me notificaron En la entrevista pasada yo le había comentado Pues que estábamos a la espera de esa decisión Y que efectivamente la justicia tenía que actuar así En justicia Y nos dio la razón No se infringió la ley No hubo ninguna falta por la que pudieran suspendernos Y nos falló en primera instancia Por supuesto que yo le había comentado A usted en este mismo medio Viene una segunda instancia Sea para que Si me sale en contra Pues yo apelo Si me sale en favor Pues la parte de demandante va a apelar Y eso es apenas lo normal Entonces estamos en espera De esa nueva decisión Que el Consejo de Estado Se pronuncie Y muy seguramente Marchena y Linares Con su persecución política Que tienen contra mí No van a parar Y seguramente los derrotamos de nuevo Porque nosotros estamos totalmente convencidos Yo estoy convencido Que no he hecho nada fuera de la ley Y entonces El Consejo de Estado Nos dará nuevamente la razón El representante de la Cámara De Negro Rincón Aseguró que ahora pasará A la sala plena Del Consejo de Estado La segunda instancia Si La sala especial Fue la que nos falló a favor Esta sala la componen Cinco magistrados Uno por cada sala En la segunda instancia La conoce la sala plena Que son alrededor De 27 magistrados Y por supuesto Que el Consejo de Estado Está en este momento Atestado de demanda De proceso Ese es un proceso Lento Que la segunda instancia Va a ser bastante Bastante lenta El líder político Manifestó que en la sala plena Sería la última jugada Tanto para él Como para el demandante No, no, no Ahí ya Ya queda cosa juzgada Y no No procede Ningún recurso En Eiro Rincón Representante de la Cámara Aseguró que se encuentra Tranquilo con su proceso Si, si La verdad No, es que mire Mientras que uno Primero tenga la conciencia Tranquila Pueda darle el mensaje De tranquilidad Al pueblo Que lo eligió Pueda estar confiado Que no ha hecho nada Fuera de la ley Y segundo Confiar en Dios Yo creo que el abogado Que uno tiene Realmente el que Conoce los pensamientos Escudriña El pensamiento Del ser humano Es Dios Y es el único Que sabe Que estamos haciendo Las cosas bien Y que no hay ningún motivo Para que asustarnos De preocuparnos Por último Le hizo un llamado A Joaquín Marchena Que pare la persecución Política Y que respete A las personas Que lo eligieron A ver, mire Yo lo he dicho En todos los medios Y le he dicho A Marchena Que pare Que respete A los electores Que proceda ya En justicia Que listo Que si lo intentó El Consejo de Estado Le demostró Que las declaraciones Que él dio Lo mismo que Linares Que uno siente Pues vergüenza Porque en el Consejo de Estado Ya se ve Que el abogado Linares Es un abogado Súper mentiroso Porque fue testigo En la demanda Que colocó Facundo Donde dice Que a él le ofrecieron Unos paquetes electorales Y cuando le preguntaron Que quién se lo ofreció Ya se le había olvidado O sea que No se acuerda Quién fue Que bueno Lo cierto es que Demostramos que no habíamos Hecho trampa En esa demanda Pues participó Los tres partidos El Partido Liberal Cambio Radical Y por supuesto Centro Democrático Que Linares Tiene una obsección No sé De perseguirme Incontrolable Y Marchena Por supuesto Que quiere mi credencial Y compartirla con Linares Entonces Tienen un negocio Que se les va a quedar Yo le dije En la entrevista pasada Que le aconsejaba A Marchena Que cuidara bien el traje Porque las polillas Se la van a comer Y seguramente Si no va a Bogotá Estrenala Aunque sea por ahí En la Plaza de Bolívar Pues se le va a quedar Guardada en Arauca Y el calor Y la polilla Se la puede comer Por el momento El representante La Cámara De la Cámara Negro Rincón Seguirá con la credencial En el Congreso De la República Y hasta aquí Una emisión más De su noticiero La Lupa Araucana Les agradecemos A todas las personas Que permanecieron Conectadas Con nosotros Ahí A través De nuestras redes sociales Y les extendemos Una invitación A que se conecten Mañana martes A partir de las 6 y 30 pm Feliz noche Para todos ¡Gracias!